Hola amigos de 7 Estrellas, con estos días de lluvia y frío, ¿qué tal una taza de café, eso sí, al estilo costarricense, en un ambiente bien tico, elegante y urbano? Y por eso me vine, ¿dónde mi amiga, Crisia Soto? Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias, que es una de las dueñas de Patria Café Lounge y nos va a contar todo sobre el cafecito, gatos y mucho más. Ah, este café está increíble, Crisia. Contanos, ¿qué nos podemos encontrar cuando vivimos aquí a Patria? Patria Café Lounge, Rafael, es un concepto de cafetería moderno, más contemporáneo, pero que combina todas las tradiciones con las cuales todos los costarricenses crecimos. Exacto, eso es lo que yo sentí, cuando entré, era como cuando estaba uno chiquitillo, ¿verdad? Que hay todas esas cosas y las puedes encontrar ahora en un café acá en la ciudad. Todo, desde nuestro café tradicional, las costumbres, todo lo que es la gastronomía. Las decoraciones. Todo esto se ve plasmado en todos los elementos que componen la cafetería y también la idea de reinterpretar todos los elementos tradicionales culinarios y adecuarlos para un costarricense más moderno. Yo creo que ese es el mejor gatito y el mejor café que me he tomado en toda mi vida. Wow, muchas gracias. Contame, ¿cómo se hace este café? Ese es el café del fogón. El café del fogón es un cafecito negro que tiene una infusión de clavo de olor, naranja y canela, endulzado con nuestro sirope de caña. Se deja reposar y el resultado es un café muy aromático, que me imagino que lo percibiste, y diferente. No, y a mí me encanta. Y bueno, y el menú también es increíble porque a mí me encantan, por ejemplo, los gatitos. Aquí hay un gatito, tenés las tortillas palmeadas con frijoles, con carne mechada y también las bolitas de... Esas son unas bolitas de plátano maduro rellenas con miel de tapa. Especiales para acompañar el cafecito en la tarde. Bueno, así que, amigos de Santa Estrella, ya saben, si quieren tomarse un cafecito y andan en la ciudad y quieren pasarla bien, sentirse en tiquicia, vengasen para acá a... Patria Café Lounge en San Pedro Montes de Oca, en Plaza Carolina. Así que, ya saben, chicos, a tomarse un cafecito. Aprovecho. Con permiso. Mmm.